Aplausos Perdón, señor. ¿Cómo perdón? Pero el dueño de la casa soy yo y él el guachi. Señores, pero mira, no, 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 pero me tienes tan acostumbrado que ya yo tengo que estar cuidado para no despertarlo. Guachi. Guachi. Y la carita de él. Guachi. Guachi. ¿Qué? Concha. Vamos a lo mejor se estaba soñando que lo estaban llamando. Guachi. 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 ¿Y qué se estaba soñando? No, ni llegué a soñar, eso fue cerrar los ojos y dices, ¿dónde usted entró? Sí, sí, está muy bien. Pero no, no se preocupe que usted a mí no me va a engañar. No, pero señor, yo no estoy durmiendo. No, 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 cárgase para atrás. ¿Qué? Venga, guacho. ¿Qué tuvo que aquí? No. Ah, miren. Usted es insofacto, está destituido por él. Él es que va a sustituirlo a usted, va a trabajar aquí y de maldad a usted. A usted yo le voy a pagar todas las horas extras, se lo voy a pagar al doble. Por fin conseguí un trabajo que vale la pena. No, pero usted no puede hacerme esa maldad a mí. Porque yo he tenido toda la vida aquí, entonces usted no puede por eso ahora. Entregue, 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 entregue. Yo no, que yo no, yo no quiero explicación. Ustedes son vagos, vaya a jugar con mierda y un palito. Bien dicho, bien dicho. Ay, yo la tusa de su tuntún. Ay, yo no. Y un guachimán moderno, ¿cómo va a ser? ¿Un dinero que me pusieron? Ok. Ah, que no fue a mí. Pero que yo puedo disponer de él, claro, pero sí. Ya, 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 tú ve. Aló. Este es más moderno todavía. Tú estás hablando. ¿El que yo jugué? Porque yo con cuartos no necesito trabajar. Ah, pero que fue en última bola que salió. Ah, pero que fue allá de fuera y hay más dinero, ¿cómo no? Sí. ¿No? Pues entonces. Ah, que el nombre era equivocado. ¿Cuántos millones se sacó? 10 millones. Ah, pero de Bolívar. Son 12 mil pesos. Son mucho dinero. 12 mil pesos, sí. Yo con eso resuelvo. Ah, pero que yo lo debo allá. Concho. Ah, pero que me tocan 10, sí. Cómo no. Con 10 yo resuelvo. ¿De los 10? Ah, concho. No, no, no. Entonces no. No, no. Está bien. Así no. Ok. Oye, algo. ¿Qué de esos cosas? Parece que ese trabajo es mío, como quieras. Sí, pero yo lo tenía primero. Ah, pero ve acá. Pero entonces si a mí me trajeron aquí, no le va a ir. Pero porque te haya traído, no. Porque yo he ido así y no me ponen a cenar. Ah, bueno. Yo soy indiferente a ti. ¿Y te va a llevar de él? ¿Por qué el dueño? No. Bueno, pero ahora es que va a pagar ahora esto. Y va a pagar de todo. Espérese. Espérese. Guachi, pero usted tiene 8 horas haciendo nada. Ah, tú ves. Esas son horas estas que a mí me van a pagar doble. Tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío ahora.